Deja de percibir en materia del FONID y en el presupuesto 2023 que fue prorrogado, más o menos eran 276 mil millones de pesos designados a este fondo. Por eso, no solamente Misiones, Meli, sino todas las provincias están interesadas. Obviamente, pero bueno, poníamos ahí el foco. Por supuesto, porque todavía está el conflicto abierto y porque en un rato, insisto, vamos a hablar con el diputado. Tenemos al diputado Arruba, que la verdad que es una buena nota. Esta semana se realizó entonces el plenario de las comisiones de educación y presupuesto. Recordemos que esto había sido votado en el recinto, en la última sesión. Se emplazó a las comisiones para que iniciaran y dictaminaran el tema. Eso generó una discusión en el plenario porque el oficialismo quería frenar un poco el debate y Germán Martínez desde Unión por la Patria le dijo, no, nosotros se emplazamos para dictaminar. No podemos ahora dilatar con más convocatorias. Hoy es dictaminar. Entonces, finalmente se avanzó con estos dictámenes y no hubo un dictamen único en Meli, sino que se firmaron cinco. Esto te da la pauta de que todavía faltan consensos para avanzar en este tema. A diferencia del tema jubilatorio o el tema, quizás, presupuesto universitario, donde hay algunos puntos mínimos de encuentro, en el caso de Fonime parece que todavía falta madurar el consenso. Pero vamos a ver en detalle qué dice cada dictamen, arrancando por el de mayoría, que es el de Unión por la Patria, que tuvo 34 firmas. Lo que plantea el de Unión por la Patria es la vigencia del FONI desde el 1 de enero de este año por cinco años, que era una de las propuestas, había otras para que sea por dos, finalmente se llegó a este consenso de cinco. Y que los montos estén definidos en el convenio marco o en la paritaria nacional. Pasa que, perdón, ¿no se podría dejar una vigencia permanente de este fondo? Bueno, justamente la izquierda propone la vigencia permanente, al igual que un proyecto de Máximo Kirchner, que no prosperó tampoco, pero proponía la permanencia. Recién en el programa hablábamos con Paulón, que nos decía, desde México, conectado a Paulón, nos decía, en realidad el FONI fue creado en un determinado contexto, por ahí habría que revisar o evaluar algún otro mecanismo de distribución de fondos. Sí, lo triste es que, independientemente del contexto, para los docentes siempre la lucha es la misma, nunca sus salarios están equiparados con la responsabilidad que tienen. En tiempos a donde estamos revisando la billetera de todos, ni que hablar de los senadores que se aumentaron su sueldo, y hay que ver ahí cómo resulta todo esto, pero está también el proyecto de Lustó, de equiparar los sueldos de los directores de escuela con los de los legisladores. Claramente, independientemente del momento político, los docentes, desde que yo tengo memoria y desde la carpa blanca en adelante, si bien han avanzado muchísimo en su lucha, no han avanzado en la posibilidad de que sus salarios no tengan que ser todos los años rediscutidos, y rediscutidos bajo amenaza de medidas de fuerza. Sí, absolutamente, y como te decía, este fondo, estamos hablando de entre el 10 y el 15% del salario docente. Vamos a ver entonces los otros dictámenes, vamos a la próxima placa, vamos al dictamen de la libertad de avanza, que acompañaron el PRO, el MID, que es el bloque de Oscar Sago, y el bloque Independencia, que son los tres tucumanos que se escindieron de Unión por la Patria. Ese dictamen tuvo 26 firmas y básicamente rechaza la restitución del FONID, y esto se enmarca obviamente en la amenaza de Beto por parte de Milley. Lo que sostuvo Finocchiaro en el recinto en su momento es que este tema tiene un costo fiscal entre un billón, con B larga, un billón, y 1,4 billones de pesos. Por eso lo que dicen es, este tema atenta contra el equilibrio fiscal, ¿no? Hoy lo escuchaba, insisto, a Bornorani diciendo que expliquen de dónde van a sacar el dinero para sostener la restitución del FONID, pero en definitiva ya estaba previsto en el presupuesto del año pasado. Sí, esto me lleva a decir algo, ¿no? O sea, uno tiende a pensar que el presidente Milley con su estrategia económica o su perspectiva macroeconómica y, digamos, sus conocimientos, no recorta cosas porque es malo, recorta cosas porque lo que quiere es lograr este famoso equilibrio fiscal. Pero, atención, porque ya desde el FMI, entre los propios actores sociales, le están diciendo, bueno, ¿a qué costo? O sea, tus recortes es verdad, es porque vos tenés un objetivo, no es porque estás de repente siendo simplemente el joven manos de tijera. O sea, hay un objetivo, lo que pasa es que todos esos objetivos a su vez tienen una repercusión. Por ejemplo, ayer o antes de ayer leía que un porcentaje muy, muy alto de chicos cada vez tienen menos contenidos vinculados a, bueno, matemática y lengua, que es lo que se mide, que no logran comprender las consignas. Cada vez es muy difícil recolocar a los chicos que están, bueno, que interrumpen su escolaridad, volver a traerlos a las aulas y todo eso hace, ¿no? A los, digamos, acá no hay solamente una mirada o una perspectiva que es la económica o es la fiscal. O sea, todo eso tiene un efecto, sin lugar a dudas, en la calidad educativa de nuestros hijos, de los chicos. Y a eso sumarle que después del caso de los jubilados, los que claramente más afectados se vieron fueron las provincias. Como decía Caro, el FONIS es solo un ejemplo de las transferencias que el gobierno nacional le cortó a las provincias. Y vos tenés una disminución, casi paralización absoluta de la obra pública, de los subsidios y las transferencias al transporte. Vos tenés una situación que, es más, el número está, creo que es 97, 98% que se redujeron las transferencias directas a las provincias. Y en ese contexto, esas transferencias a las provincias son sueldos docentes, pero son los sueldos de los médicos, de los policías, de todos los trabajadores estatales que hoy se encuentran en crisis en prácticamente todas las provincias. Y que el caso de Misiones fue el más visible por el nivel de exposición que tuvo, por la intervención que hubo en la legislatura, por el acuartelamiento de la policía, por los disparos, por, digamos, la situación de explosión social muy clara que ha sido en la provincia, pero que puede ser replicada en todas las provincias del país. Porque cuando vos recortás las transferencias, lo que repercute es sobre los ingresos de los trabajadores estatales. Y los trabajadores estatales no son los que trabajan en la municipalidad nada más, son también los médicos. Entonces, ahí se da una situación en que el récord está afectando particularmente a esos sectores. Sí, de hecho, cuando el presidente fue a la provincia de Córdoba, hubo un grupo muy importante de trabajadores estatales que se movilizaron y, digamos, criticaron o le reclamaron al presidente Millet el costo de su ajuste. Cuando salieron todos masivamente a abrazar a la educación pública, también se hizo como consecuencia de las medidas de este gobierno. Insisto con esto porque uno viene escuchando, ya son seis los meses de gestión, y uno viene escuchando que, no bueno, pero este gobierno no tiene nada que ver con la crisis energética, no bueno, pero este gobierno no tiene nada que ver con la crisis alimentaria, no bueno, pero este gobierno no tiene nada que ver con la situación de los jubilados. Y en muchos casos es verdad, pero es cierto que muchos de esos sectores se perjudicaron o empeoraron por las consecuencias de estas medidas. Insisto, para mí no porque sean malos, sino porque tienen un objetivo por delante y lo van a cumplir, un poco como decías vos respecto a la ley base, acomode el lugar. Y en el medio, bueno, están los jubilados, los docentes, los empleados estatales. Sí, la motosierra, Meli, fue el leitmotiv de la campaña de Milei, lo que pasa es que él había prometido quizás hacer más énfasis en la motosierra contra lo que él denomina la casta, y eso es un poco quizás lo que se le cuestiona, ¿no? Vamos a continuar con los dictámenes, vamos al próximo que es el de la UCR, que tuvo 12 firmas, y también restablece el FONID, pero lo que aclara es que el Consejo Federal de Educación, donde están representadas todas las provincias, tiene que elaborar una propuesta de sustitución. O sea, que sí ha existido el FONID, pero en realidad que se busque una alternativa para suplir este mecanismo que quedaría en manos, en definitiva, de los ministerios de educación de cada provincia. Y acá lo hablábamos antes con María, introduce un tema que generó polémica, que es el de la educación como servicio esencial. Esto que implica en los hechos un límite al derecho a huelga, porque lo que hace es garantizar que aunque haya una medida de fuerza, tenga que haber una prestación mínima del servicio, o sea que tenga que haber guardias mínimas docentes, con lo cual se restringe bastante el tema del derecho a huelga, y esto sería progresivo de acuerdo a la cantidad de días de protesta. Esto generó muchísima polémica, porque es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el FONID, que si bien es una bandera del radicalismo y lo había propuesto en su proyecto de reforma laboral, no está vinculado al FONID y ahí hubo quejas de otros diputados que dijeron no corresponde que esto esté incorporado en el dictamen. De hecho, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica fue durísimo contra el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo Loredo, no lo mencionó, pero dijo quién sabe qué culpas tenga que lavar el jefe del bloque radical para incluir este tema en el marco de un dictamen del tema del FONID. Que de hecho la coalición cívica, dicho sea paso, no firmó ningún dictamen, lo cual me pareció un dato también importante. Pero en definitiva, la educación como servicio esencial solamente lo planteó el radicalismo y generó bastante revuelo, ¿no? Y lo hablábamos en el bloque anterior, hace un poco a cómo está la confianza entre los diferentes diputados de la oposición, que está rota, que esa mayoría opositora que se había logrado tal vez iría encauzando para algunos temas, casos de jubilaciones, casos de presupuesto universitario, ahora con el FONID parece que está rota y nos están encontrando un espacio de confianza mutua para poder impulsar algunas de las iniciativas. Ahí lo decía Maximiliano Ferraro y lo decía el propio Germán Martínez. Están rompiendo acuerdos que antes no se rompían y así no se puede hacer política. Exactamente. Vamos a la próxima placa, seguimos repasando los últimos dos dictámenes. En este caso el de Hacemos coalición federal, que tuvo cuatro firmas, otro de los dictámenes a minoría, que está basado en realidad en un proyecto de Margarita Stollizer, si no me equivoco, que busca restablecer el FONID hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación o se acuerde un pacto fiscal entre la nación y las provincias. O sea, no sería permanente, sino hasta que las provincias acuerden con la nación. Y vamos al último, que es el del frente de izquierda. Obviamente acá Romina del Plan muy involucrada, porque ella viene del sindicalismo docente. Este dictamen tuvo dos firmas y justamente Meli, lo que me consultabas antes, lo que propone la izquierda es la vigencia del FONID de forma permanente y también una actualización mensual por inflación. En definitiva, Meli, cinco dictámenes y Unión por la Patria propone tratarlos el día martes en esta sesión, que veremos qué sucede con cada, o mejor dicho, pedida. Todavía no está convocado oficialmente a partir de las 15 horas del martes. Ok, o sea, que el martes hay dos convocatorias, dos pedidos. Dos pedidos de los cuales uno ya fue concedido, que es el de las 11, el de la UCR. Ese ya está ok, o sea, va a realizarse esa sesión. Hay que ver qué pasa con la de las 15, que pidió Unión por la Patria. Esa no está convocada oficialmente. ¿Y qué puede pasar, Meli? Que la de las 11 se extienda tanto que termine anulando o neutralizando la de las 15. Que esa es un poco la duda que hay por estas horas. Pero en definitiva, Unión por la Patria la pidió igual. Martín Menem, ya sucedió, mencionamos antes el antecedente, cuando Unión por la Patria pide tratar el DNU, recordás, se superponía con la de ley bases y nunca fue convocada en definitiva. Bueno, puede llegar a suceder algo similar el día martes. Ayer dio una entrevista el presidente de la Cámara, Martín Menem, y entre otras cosas se refirió al funcionamiento de la Cámara de Diputados. También se le preguntó por el tema de los sueldos de los senadores. Aquí en la Cámara de Diputados, los propios diputados están reclamando el retraso que tienen sus sueldos en comparación con el de los senadores. Y también se refirió a no hay otra posibilidad que no sea, digamos, revisar el funcionamiento del Estado y achicar la cantidad de personas que trabajan en el mismo. Todo esto en el contexto en el que se estaba analizando la separación de esta persona dentro del Ministerio de Capital Humano. Palo de la Torre. De la Torre, exactamente. en relación a toda la cuestión de los alimentos. Alimentos que todavía, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Capital Humano, no terminaron de ultimar los detalles sobre cómo va a ser ese reparto. Así que están todavía ahí en este galpón, en Villa Martelli, con la advertencia de que hay ya una buena cantidad de kilos que están vencidos de distintos alimentos. Y hoy temprano se le preguntó a Dorni también sobre eso. Seguro que en un rato nosotros mismos lo compartamos. Y dijo que la ministra Peto Velo tiene un fuertísimo respaldo absoluto. Dijo, es la número uno o algo así. La defendió fuertemente. Porque, de hecho, el propio Emilia había dicho que todos sus ministros estaban en evaluación. En evaluación, en revisión. Pero claramente un fuerte respaldo a Peto Velo. A Peto Velo, sí. Y que, bueno, ellos reconocen que es un gesto muy importante esto de separar a un ministro que, según la ministra Peto Velo, no estaba haciendo las cosas bien o tenía sospechas de corrupción. No habló todavía él. No, y es un poco igual la dinámica que está encarando el Gobierno Nacional. Recuerdo cuando fue el escándalo de que se habían aumentado los sueldos los sectores políticos del Ejecutivo, después de que Javier Milé hubiese anunciado que no iban a dar aumentos para los funcionarios. Bueno, que era responsabilidad de Nicolás Posey, el que terminan echando es a Omar Yacine, el secretario de Trabajo, que no tenía directamente influencia. Pero, bueno, tienen que robar cabezas porque se manejaron más las cosas y lo echaron a Yacine. Lo mismo, bueno, sucede ahora en el caso de, se dio a conocer efectivamente que esas más de 5 toneladas de alimentos estaban en estos dos depósitos, que efectivamente no es que estaban siendo guardadas para casos de emergencia, ni quiera que no se habían distribuido porque los comedores eran fantasma. Hay investigaciones judiciales que los obligan a distribuirlos y, bueno, frente a la situación, al que remueven esa de la torre, que era el que se encargaba de lo que hoy sería a través del Ministerio de Desarrollo Social, que, bueno, que es una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Es esa dinámica que hasta ahora, con la cual se maneja el Gobierno Nacional, cuando pasan estas cosas. Eso también ejerció una presión sobre el costo del ajuste, ¿no? Porque estamos hablando de personas que, si no fuera porque sus bolsillos están pelados, no tendrían que ir a un comedor comunitario a conseguir un plato de comida. Y los testimonios de las personas que atienden los comedores comunitarios, que son incontrastables, porque son, independientemente de si pertenecen o no pertenecen a un movimiento político, que en su gran mayoría sí, además, pero hacen una tarea realmente muy, muy, muy valorable desde la pandemia, que fueron la primera línea de atención de las personas. Dicen, nosotros nos vienen a pedir comida. En estos últimos meses, mucha más gente, o sea, creció mucho el porcentaje de personas que nos vienen a pedir comida. Y tenemos que salir con lágrimas en los ojos a decirles que no tenemos que. Antes organizábamos rifas, sorteos, colectas, y había un plato para las familias. Ahora, tristemente, tenemos que salir nosotras, también pasando nuestras propias necesidades. Digo nosotras, porque mayormente son atendidos por mujeres. Y bueno, me parece que eso también empezó a tener un costo mucho mayor del que se pensó que iba a ser. Bueno, hacemos una pausa. ¿Continúan? Sí, continuamos. Perfecto, muy bien. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Gracias! 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 En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente y la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados Estamos de regreso después de la pausa y estábamos conversando que es un viernes al que costó llegar. Costó llegar. No sé, a mí, yo le decía a Cintia, nuestra productora, para mí el sol, la falta de sol. O sea, es que tiene mucho a ver con eso. Es como lo hace más complicado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nos falta vitamina D. Falta de sol, falta de gasodil, falta de que no podamos prender la calefacción. No, no. Todo eso te va a hacer más difícil. Te tapás hasta acá y te tomas de re en la cama. Sí. O sea, no es fácil. Meli, yo te entiendo, te entiendo. ¿Y te llegó ya la facturita? No, todavía no. Ah, perfecto. Todavía no. Vos hiciste todo ese sacrificio, pero todavía no sabés cuánto te va a costar. No, pero por eso soy más feliz. Está bien, perfecto. Tendré otra cara. Mañana hablamos. ¿A vos te llegó la factura de gas? No, tampoco. No, a mí tampoco. A mis vecinos les llegó y no quiero que me llegue. ¿Te llegó gas? Después del fin de semana, después del primer. A nuestra productora les llegó el 400% de aumento de gas. Es miércoles. 400% de aumento. ¿Y puedo saber el monto? ¿2.800? 2.800 a 13.000 pesos. Bueno, lindo. Ahí va. Ese es 16.000. Sí, no les digo lo que pagaron mis vecinos, así que no me quiero imaginar lo que me viene a mí. Pero bueno, cosas que no llegue. No, yo creo que le mando a romper el GPS al cartero o algo de esto. Igual es un problema porque el gas te lo cortan. El gas te lo cortan, hay que pagarlo. La luz no, pero el gas te lo corta. Hay que pagar todo. Hay que pagar. ¿Por qué la luz no te la cortan y no digas así? No sé. Ah, pero se sabe eso. Sí, igual hay que propender a pagar todo, ¿no? No vamos acá a dar malas ideas. Pero bueno, yo también pensaba eso. Seguramente, no sé, esto va a ser resistido porque imagínate en un comercio, en una pyme. Sí. Los comercios, los clubes de barrio y las empresas están en un problema muy importante y muchas de las conversaciones que están habiendo con el gobierno nacional tienen que ver con eso. Porque, a ver, en el caso del consumo residencial, tiene que ver con que un comienzo anticipado del invierno, que está haciendo temperaturas mucho más bajas que la acostumbran en esta época del año. Entonces, eso implica que se usa más el gas, la electricidad, si tenés estufa eléctrica o aire acondicionado. Pero en el caso de los comercios y de las empresas, son montos a pagar que muchas, no sé cómo van a ser. ¿Cuánto nos va a salir la docena de facturas? Los despidos que está viendo. Tiene que ver con eso también. Sí, sí. Por ejemplo, una panadería. ¿Cuánto te sale la docena de facturas con estas tarifas de gas a partir de ahora? Hay gente que come un pancito y un mate cocido y con eso tira casi todo el día. Todo esto, así como el tema del combustible, que va a haber otro aumento ahora el lunes, ¿no? O mañana, no me acuerdo si el lunes o mañana. Igual no me hago más filas para cargar naftas. Me hartaron, yo no hago más. O sea, ya está. Cada vez cargo menos. O sea, siempre voy con el mismo monto. Cargarme tanto y... Claro, cada vez menos. Pero no hago más fila de combustible. Porque aparte tengo la máxima que es gente que no quiere estar con la familia, la que está ahí toda junta haciendo la fila. Así que no, yo quiero estar con mi familia, no hago más fila. Pero, no sé, todo esto, gas y combustible se trasladan. Sí, y transporte también. De hecho, esta semana... El subte también. El subte, pero se frenó en la justicia. Gracias a un amparo, el gobierno tiene que retrotraer los montos del pasaje de subte, que se había ido a más de 500 pesos también. Y en junio suben las prepagas, suben a acuerdo a la inflación. Eso también es algo que ya estaba previsto que así sucediera, independientemente de cómo van a darse esas devoluciones, de lo que aumenta. O sea, suben, 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 suben. Para que te vuelvan, esperás sentado, pero después te siguen subiendo. A menos ritmo, pero te siguen subiendo. Así que, bueno, no sé, chicas, qué sé yo. Ahí estamos, ¿no? Menos mal que es viernes. Menos mal que es viernes. Menos mal que es viernes. Y menos mal que ya se fue el fin de mayo, que fue un poco como heavy metal. Sí. Bueno, podemos recapitular lo que sucedió con las comisiones que hubo en la semana. Ahora, en un rato, seguramente, si hoy viene Gonza y hoy viene Gonza, nos va a contar cómo sigue la agenda en un rato. Pero vos, Meri, ¿con qué tema estás? ¿Por qué estamos cansadas, Meri, el día de hoy? ¿Sabes por qué estamos cansadas? A ver, no. Voy a poner mis motivos. Porque por el dictamen de la ley base desde el paquete. Ah, sí. Nos hizo trabajar mucho. Y la novela sigue, porque, acordate, esto se resuelve en el Senado, pero después vuelve a la Cámara de Diputados. Con modificaciones. Pero viene, porque viene con modificaciones y vamos a repasar un poco. Porque el miércoles, después de muchas idas y vueltas del dato que a la tarde teníamos del miércoles, que no estaban las firmas para dictaminar, la llegada de Guillermo Francos con los puños llenos de contraofertas y de verdades, vino a negociar con tres de los senadores que estaban más indecisos, que eran José Carambia, de Santa Cruz, Guadalupe Taliaferri, Portenia, del PRO, y Edgardo Cueyer, ex frente de todos, peronista, de Entre Ríos. Hasta que no llega Guillermo Francos a terminar de negociar algunos puntos que faltaban de la ley y compromisos respecto a cómo iba a ser el tratamiento en diputados, porque acá es importante, nosotros somos diputados, te ve la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Va a llegar un proyecto de ley bases y de un paquete fiscal con varias modificaciones que ahora vamos a repasar. Muchas de esas modificaciones son acordadas con el Gobierno Nacional. Y había una desconfianza de algunos sectores de la oposición que decían, nosotros no vamos a acordar esto y después cuando esto vuelva a diputados ustedes nos van a ratificar la versión original, ¿no? Entonces, si nosotros hay un compromiso de acuerdo que se confirme en la Cámara de Diputados, porque hasta hace dos semanas los rumores que había en algunos sectores de la Libertad Avanza eran que iban a ratificar la versión original del proyecto. Lo que Franco Sasse en la conversación que tuvo con Guadalupe Taliaferri, según trascendió, es que efectivamente los cambios que se acuerden en lo que se acordaron dentro del propio dictamen van a ser los que se van a aprobar en diputados. Es decir, lo que ahora vamos a repasar si se aprueba en el Senado y bien en la Cámara de Diputados es la forma final que va a tener la ley bases y el paquete fiscal. Ahí no va a haber sorpresas, al menos esa fue la promesa del Gobierno Nacional. Pero vamos por partes. Vayamos primero a lo que fue la ley bases. Uno de los pedidos de modificaciones que se repetía y ya lo habíamos visto acá en la Cámara de Diputados tenía que ver con la reforma del Estado y esta facultad que se le daba al Poder Ejecutivo de intervenir, modificar las facultades e incluso suprimir a algunos de los organismos públicos. Como parte de las negociaciones que hubo con el radicalismo y hacemos coalición federal, se creó un listado de excepciones, ¿no? De organismos públicos que el Ejecutivo no podía suprimir. Podría hacer todo lo demás, podría intervenirlos, podría cambiarles su objeto, podría reestructurar toda su vida, podría desfinanciarlos, pero no los puede suprimir. Tenían... Primero lo mismo. Bueno, eso fue una discusión y fue lo que planteó Martín Lusto. A ver, si ustedes permiten hacer cualquier cosa menos eliminarlos, pero si habilitan, por ejemplo, cambiar su objetivo del organismo, entonces el organismo deja de tener su razón de ser, básicamente. Pero bueno, tiene que ver con un principio de blindaje de algunos organismos frente a la motosierra y tenías ahí, creo que 10 o 12 organismos públicos que vos tenías, la MAT, el CONICET, el MALBRAN, el INCA y habían algunos que todavía no se habían incorporado y que el radicalismo pidió sumar y lo sumaron. Estos fueron el CENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el INTA. Hubo un acuerdo ahí que se lo va a sumar al listado. CENASA es Alimentos, el Banco Nacional Genéticos y el INTA, el Instituto de Tecnología. Exactamente. Y también hay un párrafo aparte que sostiene la obligación de sostener el financiamiento de todos los organismos referidos a ciencia y tecnología. Hay un compromiso que está ratificado en la ley de bases que dentro de las facultades que se le delegan al Ejecutivo no puede desfinanciar a todos los organismos vinculados a la ciencia y técnica, que eso también lo pidió el radicalismo. Sí, Mary, los que quedaron afuera y seguramente lo ibas a explicar, son los tolos de cultura. Salvo el INCA, que quedó exceptuado de ser eliminado, hay un montón como el Instituto de la Música y del Teatro y muchísimos otros que sí quedan a tiro de ser eliminados. De hecho, en el plenario del Senado hubo actores interviniendo, cineastas, pidiendo que se blindara de alguna manera estos organismos. Bueno, finalmente no quedaron incluidos. Exactamente y ya está, un poco se cerró, a menos que se termine sumando a último momento en el recinto, sabemos que lo que se aprueba en el Senado es lo que queda. La Cámara de Diputados solamente puede ratificar esa versión o la original, ya no se puede introducir ninguna modificación más. Pero vamos a la próxima placa que tiene que ver con otro de los capítulos más importantes que tienen que ver con la reforma laboral. Acá hubo varios pedidos, por unos días circuló un borrador que incluía, por ejemplo, la posibilidad de limitar la obligatoriedad de las cuotas sindicales, eso finalmente se termina quitando y lo que queda es la inclusión de los bloqueos de las empresas o las tomas de los edificios de algunas empresas como causa justa de despido, que era un pedido de radicalismo y que finalmente se termina sumando al dictamen de la ley. Y creo que eso está comprendido ya, digamos, más allá de la cuestión de los estatutos laborales y que yo creo que es un delito o una contravención, no sé. Sí, pero no está estipulado adentro del código como causal de despido, que es decir que vos te pueden despedir sin indemnización. Sí, sí, sí. Básicamente significa eso. Eso es algo que se incluye ahora y que había sido un pedido del radicalismo. Esa es la concesión que se hace en materia laboral. Y después vamos a un poco el gran protagonista de la ley bases, el corazón de la ley bases, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Acá, si hubo un capítulo que se pidieron modificaciones, fue el RIGI. y hubo algunas concesiones de parte del Gobierno Nacional. Yo traje dos, las dos más importantes para analizarlas un poco. Uno tenía que ver con el famoso artículo 163 que declaraba nulo, de nulidad absoluta toda norma provincial que fuera contra lo que sostenía el RIGI. Lo que hace el Gobierno Nacional a modificar esa redacción, porque esto iba claramente en contra de las autonomías provinciales, esa denuncia de todos los sectores de la oposición, es que, bueno, solamente las provincias que adhieran en sus legislaturas a este régimen no pueden avanzar en este sentido. No es que fuerza a todas las provincias adhieran o no al régimen a que no pueden, por ejemplo, sacar nuevos tributos contra estas empresas. Primero tenés que adherir. Primero tenés que adherir y ahí es un poco conformo gran parte de los reclamos. Y después está todo el capítulo vinculado a la industria nacional. Hay muchas referencias que buscan proteger a la industria local frente a, por ejemplo, la apertura de importaciones que se habilita para los proveedores de las empresas que vengan a invertir en la Argentina. Recordemos, el RIGI es un régimen de incentivo para las empresas extranjeras que vengan a invertir más de 200 millones de dólares en algunas zonas estratégicas, pero que básicamente refiere a minoría casi petróleo, que son las que fomentan este tipo de inversiones. y había una denuncia desde la UIA por varias cámaras empresariales que tenían que ver, bueno, van a llegar a estas empresas, van a abrir las importaciones y qué va a pasar con la industria local. Es una competencia desleal. Bueno, el gobierno nacional lo que dice es que se va a fomentar el desarrollo de proveedores locales. ¿Cuál es el problema? Es la discusión de siempre. Es la discusión de siempre, pero se mantiene porque lo que denuncian todavía algunos sectores de la oposición, por ejemplo, el caso de Lustó, que es el vocero que tuvo más protagonismo en contra del Rigi, es que no hay precisiones sobre cómo tiene que ser este plan de desarrollo de proveedores. No hay un alcance, no plantea, bueno, cómo tiene que estar construido. Cada empresa puede presentar lo que quiera. Lo mismo con la idea de fomentar que genere las inversiones producción local, ¿no es cierto? Que tiene que haber también un plan de desarrollo local para que esas inversiones también lleguen al resto de la industria nacional. Bueno, no hay precisiones como eso tiene que darse, entonces, o lo tiene que regular el Ejecutivo o hasta entonces quedan vanas las empresas que puede caer un poco en letra muerta. Entonces, por eso había muchas críticas de unos ex senadores de la oposición que plantearon disidencias y que las van a plantear después cuando el debate se dé en el recinto. Es como lo más resistido, ¿no? El Rigi. Yo te diría que lo más resistido es la eliminación de la moratoria previsional, que es la que no tiene tal vez tanto protagonismo, pero en votos duros en contra, asegurados, es la que más tiene. Y yo agregaría las privatizaciones también. Y las privatizaciones. Diría que esos dos son los puntos más flojos, porque de hecho en el Senado dos de las empresas que van a ser privatizadas, que son Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, bueno, los senadores obviamente plantearon la importancia de mantener, por ejemplo, vuelos a las provincias que quizás si Aerolíneas es privatizada no se mantendrían, provincias o ciudades que quedarían directamente aisladas, ¿no? Lo mismo si no existiese el Correo o si pasasen a manos privadas. Así que ahí hay una discusión. Espera, no sé si me estás hablando sin porque no escucho, pero escuché como que querías decir algo. No sé, capaz que estoy escuchando más. ¿Ustedes escucharon algo? No, bueno. Respecto del Correo se dieron casos, primero, de muchos despidos, muchos despidos y desapariciones virtuales de oficinas, porque hay ciudades donde el único Correo que hay está atendido, no sé, de repente por cuatro personas y echaron a todas. O algunas que tenían solamente un trabajador en ese Correo de Pueblo Chitos y también lo echaron. Exactamente. Y que haces, cierra las puertas. Exactamente. Entonces es el cierre, sí, yo digo virtual. Sí, es virtual, pero en realidad, claro, es virtual porque no están cerrando directamente, pero bueno, sí, es un cierre en concreto. Lo mismo lo que vos planteás de Aerolíneas Argentinas, por ahí no es borrar esa ruta o eliminar esa ruta, pero si vos la eliminás la frecuencia es lo mismo porque el costo para que, digamos, esa frecuencia termine siendo elegida a través de esa compañía es prácticamente lo mismo que si la estuvieses eliminando, ¿no? Porque el turismo además funciona si vos tenés el avión medianamente lleno y un avión lleno que va y un avión lleno que vuelve. Ahora, si vos eliminás estas frecuencias también haces que las personas no lo elijan ni como destino ni como posibilidad de salir del lugar. Y ahí está muy presente la experiencia de la privatización de los 90 en el caso de Aerolíneas Argentinas que hay rutas que desaparecieron absolutamente y que recién con la restatización volvieron a aparecer. El radicalismo buscó encontrar un lugar intermedio planteando de, bueno, está bien, si se va a privatizar que de mínima se garanticen esas rutas, habría que ver cómo se hace pero ni siquiera eso incluyó al final el gobierno nacional. El tema, María, perdón la interrupción, es que en ese caso lo que explicaba Lustó es que si se quisiese mantener igualmente esas rutas el Estado debería subsidiar la parte que falta. Entonces termina siendo igual un costo para el Estado, ¿no? Nada más que se privatiza. Efectivamente privatizaciones también es uno de los capítulos que pareciera ser que el número está muy dudoso por la posición de todos los patagónicos a la eliminación de correo argentino y de radio y televisión nacional y de aerolíneas. Acá tenés una situación, todas las privatizaciones están dentro de un mismo anexo, es decir, si se quieren voltear el caso de aerolíneas se cae todo el capítulo de privatizaciones. Entonces hay que ver después qué pasaría en la Cámara de Diputados porque esto sería algo que suceda en el recinto, claramente no fue acordado con el gobierno nacional por lo que el gobierno nacional va a buscar volver a restituir ese capítulo cuando el tema llegue a diputados. Y la otra cuestión de las privatizaciones es como el mal funcionamiento anticipado, que pueden ser cuestiones diseñadas desde las altas esferas, caso por ejemplo que está pasando o que se está sospechando que sucede con los trenes, donde vos tenés distintas situaciones que no te ocupas de resolver, entonces le estás brindando un servicio que es de pésimo a malo, incluso inseguro, como lo que sucedió con el choque, ¿se acuerdan? Hace dos, tres viernes de trenes donde después rascas un poquito y te dicen no, bueno, no es que fue un accidente, o sea, esto era algo que de alguna manera u otra iba a suceder porque no hay señal ética, porque entonces la gente empieza a dar anuncios por un sistema recontra rudimentario que es un altavoz, entonces se producen choques, entonces es un servicio inseguro, entonces como es un servicio inseguro reclamamos por mejores medidas o mejores sueldos, no nos lo dan, entonces está hago paro y ese es el huevo o la gallina que hace que vos digas bueno, che, no será mejor privatizarlo, entonces esto empieza a ocurrir y se empieza a ver. Es la dinámica del financiamiento previo a la privatización que ya se había visto también en los 90. Sí. Pero bueno, vamos a lo que es el paquete fiscal, hay más modificaciones pero estas son algunas de las más importantes de la ley bases y ahora vayamos al caso del paquete fiscal. Traje dos de las modificaciones claves, una que logró destrabar el acuerdo con los patagónicos que si no, no firmaban de ninguna manera el dictamen de paquete fiscal, tiene que ver con el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la zona patagónica, va a haber un aumento del 22% del impuesto a las ganancias para... O sea, se levanta el mínimo se levanta el mínimo para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Es decir, que va a llevar del 1,8 que está el mínimo al 2,2 para esas provincias. Y una cosa más, y lo que se incluye que también estaba siendo motivo de discusión es que se ratifica la exención impositiva que hay de Tierra del Fuego en el pago de este impuesto, ¿no? Esto ya formaba parte de la ley 19.640 que es la del régimen promocional de Tierra del Fuego. Esto genera bastantes contrapuntos. Esto, sí, tiene pocas chances de prosperar, me animaría a decir, en Diputados, porque Diputados aprobó el pago de la misma carga impositiva en todo el país. Y ahora esta diferenciación de la Patagonia con el 22% rompe un poco ese esquema de igualdad en todo el país. Sí, pero acá cuál está el tema, va a decirlo de alguna manera. Franco prometió que los acuerdos que se habían llegado en el Senado se iban a respetar en diputados. Es decir, este acuerdo que se llegó particularmente con el senador fueguino Pablo Blanco de defender esta exención impositiva de Tierra del Fuego, hubo un compromiso que la libertad avanzó y el PRO en calidad de interbloque oficialista, ya no es interbloque, pero no van a tocar nada en diputados. Eso formó parte del compromiso al menos de parte del gobierno nacional. Ahí vos tenés un problema. Si vos llegás a traicionar ese compromiso, después eso tiene repercusiones en el Senado. Después tenés que sancionar otras leyes, a menos que vos pienses que no vas a sancionar nunca más un proyecto de ley, traicionar un acuerdo de sentido, bueno, tiene consecuencias. No es tan fácil como decir, bueno, después lo resolvemos en diputados. Por eso, yo digo, me parece a mí una cosa es lo que puede prometer Franco y otra es lo que puedan pensar los diputados. Yo ayer hablaba con uno que me decía esto no pasa en diputados. Por eso, yo lo dejaría ese tema entre signos de interrogación, digamos. Bueno, este es el caso de ganancias y después vamos al otro que también recibió varias modificaciones que es el caso del blanqueo de cap... Ah, no, perdón, la ley de minería es muy importante que fue lo que terminó de generar que hubiese dictamen el miércoles. Hacemos un poco de historia. El miércoles ¿qué es lo que pasaba? Que básicamente el oficialismo no tenía dos de las firmas necesarias para poder dictaminar. No las tenía porque José Carambia y Martín Lusto habían presentado cartas que decían que ellos iban a presentar su propio dictamen de minoría pero dentro de los próximos días. Lo que en la práctica lo que hacía era vaciar el plenario de comisiones e imposibilitaba al gobierno nacional anunciar que ese día se había alcanzado un dictamen. Fueron las negociaciones con José Carambia encabezados con Guillermo Francos las que terminaron permitiendo que hubiese dictamen en Ley Bases porque si bien esta es una modificación que estuvo en el paquete fiscal fue para destrabar el acuerdo en Ley Bases que es ahí donde tenía el voto Carambia. ¿Qué fue lo que negoció Carambia? Bueno, fue incrementar del 3 al 5% del tope las regalías mineras percibidas por las provincias. Esto es un logro muy importante de una ley que está hace muchísimos años en la Argentina Carambia pretendía originalmente hacer un incremento del 15% finalmente terminan acordando un aumento del 5% pero como sostenía él y como sostenían bastante es un aumento de hasta el 80% llevarlo del 3 al 5% bueno, es esta modificación que se introduce en el dictamen del paquete fiscal lo que permite que el miércoles el gobierno nacional pueda tener dictamen de la ley bases esto en principio va a tener el acompañamiento de todo el oficialismo y va a llegar a la Cámara de Diputados donde es muy probable que se apruebe con varias provincias bastante felices porque si bien va a beneficiar a la provincia de Santa Cruz va a beneficiar a todas las provincias mineras que van a poder tener habilitado que lleguen fondos millonarios a las cajas provinciales en un contexto muy complicado que ya lo estábamos conversando pero bueno entonces el caso de la modificación de la ley minera lo que logra destrabar el acuerdo por ley bases por más que está en paquete fiscal y ahora sí vamos a la última que tiene que ver con el blanqueo de capitales que esto también otro punto polémico sí pero que se resolvió con mucha mayor facilidad el gobierno nacional se dio en este sentido ya casi al principio no fue no formó parte de una negociación contra el globo acá Guadalupe Taliaferri fue una de las que exigió más modificaciones a la ley de blanqueo que fueron las dos de algunas modificaciones claves fueron varias pero una por ejemplo que las criptomonedas no puedan ser regularizadas no puedan ingresar como bienes al blanqueo y la otra tenía que ver con el listado de personas o figuras que estaban excluidas de la posibilidad de ingresar al blanqueo ya estaba la posibilidad de familiares lo que estaba conyuges hijos y hermanos no estaba hermanos y lo que se buscó hacer fue sumar a los hermanos eso fue producto de la negociación y lo que hace también que creo que está ahí y que no aumenta de 5 a 10 la cantidad de años desde que fueron funcionarios es decir los que hace 10 años que fueron funcionarios no pueden blanquear y por último suma que cualquier persona que ingrese a este blanqueo no va a poder blanquear hasta 2038 de manera tal que no se convierta a una práctica recurrente de bueno yo no registro mis dólares total yo sé que en 2 años lo pude a poder hacer porque va a haber un nuevo blanqueo y le saco una ventaja esos dólares en negro una determinada cantidad de tiempo ¿qué pasó con el tema de la posibilidad de mover ese dinero a nivel lo blanquear? bueno vos tenés ahí en ese sentido no hubo ningún tipo de modificación quedó así no quedó así depende del monto tenés una determinada cantidad de obligaciones hasta 100.000 dólares vos no pagás ningún tipo de multa recién es a partir ¿no era 300.000? no hasta los 100.000 hasta los 100.000 eso no se modificó es la cantidad de tiempo que vos tenés que tenerlo guardado es de un año eso sigue pero no no hubo modificaciones perfecto perfecto bueno chicas se sacaron el viernes de encima las dos esto recién empieza Meli bueno una parte una parte una parte bueno que le sea leve chicas sonrías gracias ¿qué va a hacer? el sol no salió no va a salir después vuelve el frío el fin de semana el domingo creo que algo de lluvia o sea no tengo un pero bueno el domingo una buena película los mates que no te puedo hacer un buen combo para el fin de semana si no me despediste muy oprimista pero realista está bien que también es importante en los tiempos que corren o no está bien o no está bien bueno caro éxitos bueno buen fin de semana chau pausa nosotros y ahora nos reencontramos en un ratitito unos matecitos algo para alegrar la vida estas chicas que van que están para abajo ya venimos chau La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina, y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Gracias! 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 En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¡Gracias! ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Recambio del equipo, como todos los viernes, entran Gonza y Marquitos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Hola, Meli. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, lo mismo. Muy bien. Bueno, qué bueno que muy bien. Porque acá las chicas, María y Caro, estaban como medio bajonardi. Abatidas por... Abatidas, cansadas. Por el día a día. Falta de sol. Falta de sol. ¿Vitamina cuánto es? D. D. O no. O tiene cualquiera, ¿no? Sí, vitamina D. No, no. Me pierdo con esas cosas. ¿Tenés algún llamado de algo importante? No, WhatsApp, pero los miro con el reloj. Y eso es porque sos joven. Porque a mí me pareció... Eso es porque es un tipo importante. Sí. No, yo dejé de usar el reloj inteligente porque tampoco... O sea, me llegan, pero no me da la vista para ver el mensajito. No, los veo, los veo. Mirá. Y de esa manera no... A veces queda mal agarrar el celular cuando estás hablando con alguien. Entonces, pispeo si es algo urgente. Igual te digo, para alguien tan observador como yo... Yo que tengo muchas reuniones ejecutivas... Claro, te sirve, te sirve. O que está al aire y de repente ya está la convocatoria, sesión, y el tipo hace así, ni agarra el celu y ya sabe. Como Michael del Auto Fantástico. ¿Te acordás que era el reloj? No. No vi nunca el Auto Fantástico. ¿Volver al futuro? No, el Auto Fantástico. El Auto Fantástico. Me suena. ¿Pero que era un dibujito? No. No sé ni tampoco. No, no sé. Me voy. ¿Pero de qué anime, Meli? No importa. Ah, bueno. Me voy. Me voy si no conocés quién es Michael del Auto Fantástico. Igual me suena mucho. Michael Hasselhoff. Quiero saber por eso. El de... ¿Cómo se llama? Baywatch es ese. El de Baywatch. El Hasselhoff. Tenía un reloj y le hablaba a Kit. Su auto fantástico era Kit. Por eso me da la impresión de que lo conozco, pero ahora no me lo conozco. Recógeme en la esquina. Y así así. Excelente. Escucho risas de fondo. Sí, porque... Porque para mí fue muy buena tu actuación sin recordar exactamente cuál era la serie. Sí. Más que recordarlo vos, no sabés ni qué. Te cantaría la musiquita. Ojo, porque a veces se repetían mucho en los canales de dibujitos y entretenimiento. Se repetían muchos... Bueno, yo por ejemplo muy fanático del Chavo. El Chavo era de los 80. Yo creo que esto es de sábado a la tarde en Canal de Aire. ¿El auto fantástico? No, no. Ni siquiera ya. No, me parece que estaban los días de semana cuando volvíamos del colegio. No, bueno, pero digo las repeticiones. Ah, ahí no, no me acuerdo. Ya tanto no me acuerdo, pero era imperdible el auto fantástico. Te cantaría la musiquita, pero creo que es un montón. Volvería el tiempo atrás para poder haber visto eso. Es que no te lo podés perder porque son hitos de la cultura. Ya que estamos hablando tanto de la batalla cultural, yo me crié entre MacGyver, el auto fantástico, los duques de Hazard, los ángeles de Charlie. No me gustaba ninguna. Claro, a mí sí. MacGyver era más de mi época. De acción. Sí, pero no me gustaba MacGyver. ¿No te gustaba? No. Pero qué pido aburrido. Sí, puede ser. Pero no... ¿Pero qué te gustaba? No miraba mucho, no era de estar mucho con la tele, era de estar mucho con la actividad física, el deporte. Mirá. Hay una pregunta grave. ¿La Pantera Rosa? Sí, claro, sí. Para mí bastante Bodry, la Pantera Rosa, Tommy Sherry, si es el gatito silvestre, todo eso, bastante Torre. Para mí, para mí, para mí. No me gustaba el dibujo animado. El humor tampoco. No, el humor recontra. Mirá qué simpática que soy. Sí, sí, te sale natural. Yo creo que la Pantera Rosa une mucho a los grupos. Uve mucho, puede ser, puede ser. Bueno, hablamos de las cosas que unen a los diputados. Ah. Por ejemplo, no, es que estoy que te digo que tengo una creatividad. Bien. Por ejemplo, ¿qué se viene? Bueno. Porque vos siempre nos traes la agenda, yo no estaba esperando a vos. Yo no quise ni chumirlo para que me lo digas vos. No, porque de hecho, en el próximo bloque, Meli, vamos a hablar de eso. Vamos a pasar en limpio la agenda más importante, pero ya te digo que el gran plato fuerte de esta semana que viene será el próximo martes a las 11 porque ayer se conoció y obviamente aquí en el aire de Diputados Televisión se mencionó, se mostró la convocatoria, la citación, en principio con el nombre de la firma principal de Rodrigo de Loredo para que se vote una serie de proyectos vinculados a la regularización, al régimen de jubilaciones y pensiones con todas las iniciativas, todos los proyectos que los diputados creen van a ser en pos de una mejora para el haber de los jubilados. Los dictámenes, recordemos, de las comisiones de presupuesto de Hacienda y de previsión social que habían sido emplazadas, que se habían intentado emplazar, que se terminó dando dictamen y que por eso no necesitan dos tercios como en algún momento se intentó tratamiento ordinario, va, ordinario no, en sesión especial, pero con mayoría simple se puede aprobar estos dictámenes que han pasado por las comisiones. Bueno, se viene entonces esta sesión doblemente convocada, hay que ver, ¿no? Sí, claro, y agregar a lo de Gonza después de eso, de esa convocatoria que ya es una convocatoria de asesión, un pedido de sesión que hace Unión por la Patria al presidente de la Cámara, Martín Menem, para hacer una sesión también, esta está, la de jubilación está para las 11 de la mañana, el pedido de Unión por la Patria para las 14 horas, este mismo martes, 4 de junio, es decir, un día donde puede haber doble sesión, hay que ver si la convoca porque el último antecedente de Unión por la Patria pidiendo una sesión para el día donde ya había una sesión, la Cámara consideró que no se podía convocar dos sesiones al mismo día, veremos si se considera que están los tiempos y los plazos para hacerlo, si no, en la sesión hasta este momento convocada es la de jubilaciones. Sí, recuerdo que hasta inclusive con esto que cuenta Marcos, estoy tratando de acordarme si fue el tratamiento de la ley Bases. Exactamente. El tratamiento de la ley Bases. Como se anticipaba que la ley Bases iba a durar más de 24 horas, iba a pisar ese tratamiento, la convocatoria que había hecho para el día siguiente de Unión por la Patria y no se convocó a esta sesión, cosa que terminó pasando, cuando la sesión de ley Bases duró prácticamente dos días, se extendió hasta pasado el mediodía de la segunda jornada de sesión y pisó el horario que había pedido sesión Unión por la Patria. Claro, y en ese caso el viernes anterior me parece, o sea, la semana anterior cuando se cerraba había anunciado Unión por la Patria este pedido de sesión inclusive con lo que es el anuncio con bombos y platillos en las redes sociales recuerdo con algún posteo de varios legisladores que ponían el martes o el miércoles con la fecha de ese momento sesión para tratar creo que en ese momento era algo vinculado al tema de las universidades porque se venía con todo el empuje de lo que había sido la marcha y como bien dijo Marcos pese a todo este anuncio que hacían los diputados con el fomento en las redes sociales de la sesión finalmente bueno desde la Cámara decidieron que no se le dé lugar a esta sesión que como sería al mismo tiempo no iba a ser posible por este tratamiento extenso es un dato que las ambas el antecedente y este pedido tienen firmas de Unión por la Patria y no de otros bloques de la oposición para ver después si puede haber repercusiones en el recinto y si Unión por la Patria tiene apoyos como para sostener su pedido no se ha sumado en la firma de momento la UCR mantuvo todo este tiempo el pedido de sesión por las jubilaciones pese al anuncio del presidente Javier Mileide que va a vetar cualquier proyecto que pueda llegar a interferir en el objetivo del superávit fiscal así que va a estar esa tensión también latente en la sesión del martes bueno en la sesión del martes se van a colar distintas cuestiones a ver estamos con un presidente que está buscando inversiones o eso es lo que nos cuentan respecto del objetivo de sus viajes en los Estados Unidos está toda la cuestión vinculada a España la relación con España la crisis energética que también tuvo que destrabarse vía diplomática entonces uno también podría suponer que haya algún tipo de inquietud respecto de bueno qué pasaría si se requiere en alguna resolución de algún conflicto de España cómo queda la relación con ese país si finalmente Europa decidió destituir a su embajadora en nuestro país entonces queda solamente un encargado de negocios las relaciones diplomáticas están quebradas y eso es muy serio en caso de requerir una 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 resolución vía diplomática de conflicto lo mismo la cuestión del gas digo ahora se resolvió de esta manera pero todavía nos falta cruzar el invierno hay mucho sobre todo cuando se terminó de meter Cristina Fernández de Kirchner hay mucha inquietud sobre qué es lo que pasa exactamente con el gas por dónde pasa la desinversión qué obras son las que no se terminaron por qué no se puede asegurar gas cuando baja un poco la temperatura tampoco es que estamos teniendo temperaturas tan tan extremas es un mayo un poco más frío es cierto hubo una semanita con incluso nevadas en algunas partes del país atípicas pero claro pero tampoco ahora aflojó un poco sí bastante y va a venir un clima más cálido sí y después la otra cuestión que uno intuye que se va a colar es todo lo que dejó expuesto el alimentos gay con los movimientos sociales la inhibición de los bienes de Belly Boni qué pasa con estos actores que mueven a las masas y que es bastante está bastante en duda sobre su funcionamiento sobre su honestidad estamos hablando de personas además que de nuevo en un contexto de mucho ajuste y muy delicado personas que necesitan de esa infraestructura social este secretario o este sí secretario de capital humano vinculado a alimentos que de la niñez el secretario de familia niñez Pablo de la torre que lo separaron bueno ahí me parece que también el congreso tiene un montón de cosas que dilucidar y yo creo que van a ser el telón de fondo de las próximas discusiones sin lugar a dudas porque es un contexto complicado sí y saliéndonos apenas un poquito de lo que significa la actualidad en el congreso mi pregunta es cuánto rebote cuánta repercusión y cuánta respuesta habrá a lo que ha sido el posteo de martín menem el presidente de la cámara de diputados en donde en una especie de no sé si decir de clase pero sí que con un pizarrón y un fibrón expuesto básicamente las cifras de lo que recibe por parte de la coparticipación en la provincia de La Rioja y sobre todo haciendo mención a el gobernador Quintela y lo que paga de salarios es decir para dejar firme la respuesta o el número concreto de cuánto aproximadamente le estaría quedando de dinero a la provincia por fuera de lo que recibe y lo que paga de salarios el restante que estamos hablando obviamente de millones de pesos para saber dónde están esos fondos digo me surgió esa pregunta viendo el posteo completo porque realmente se ha tomado el trabajo de hacer este número obviamente mencionando que Quintela por ejemplo obviamente que Martín Menem es de la provincia de La Rioja lo trata como el mal gobierno de mi ley así que me hacía esa pregunta no sé si tenían una reflexión pero qué rebote o qué respuesta en realidad va a tener respecto a este posteo bastante interesante y que me parece va a ser bastante ruido lo que ha mencionado ruido positivamente para lo que la intención o lo que busca justamente el presidente de la Cámara sí y todo lo que venimos conversando estos días sobre los costos de los sueldos de la política es una discusión que permanentemente se está dando pero que se reaviva con el conocimiento del aumento de las dietas de los senadores cómo está conformado ese sueldo para algunos está absolutamente justificado por el grado de responsabilidad que tienen los senadores otros dicen que en realidad el precio del sueldo del salario de un político es directamente proporcional a disminuir la cantidad de tentaciones que ese político pueda tener es decir si un político desde la perspectiva de algunos yo no pienso así algo aclaro desde la perspectiva de algunos es bueno si un político cobra un buen sueldo 9 mil dólares 10 mil dólares en realidad va a tener menos chances de ser corrupto algo parecido a lo que se escuchaba cuando llegaban los chicos bien de Mauricio Macri al gobierno y decían algo muy parecido hay gente que la verdad no está en política para ganar dinero está en política porque quiere resolver los problemas de la gente pero en realidad dinero es lo que más tienen entonces no están viniendo acá a hacerse la médica bueno yo no sé si funciona así la mente de los seres humanos que eligen el camino del mal que el camino del bien porque yo estoy segura que ladrones hay de todo tipo ¿no? está el estafador de Tinder y está el estafador de Guante Blanco que en realidad encontró toda una ingeniería y una infraestructura para robar y está el que roba porque tiene hambre sí a ver esto se puede analizar también como cuando se piensa son casos distintos ¿no? pero cuando en los deportes se analizan por ejemplo las motivaciones los incentivos para ganar un partido ¿no? bueno y uno dice justo íbamos con eso bueno si se acostumbran a ese tipo de cosas por ejemplo hablamos de los jugadores de fútbol y después vuelvo a la idea principal es como que para ganar entonces siempre van a buscar ese incentivo porque uno dice bueno está el incentivo peor que es el de recibir dinero para ir para atrás para perder un partido ahora para ganar también no está tan bueno porque si no es como que la cabeza del deportista se acostumbra que todo el tiempo debe ganar únicamente para recibir ese dinero en este caso me parece que lo que vos decías Meli va caso por caso porque después uno puede pensar bueno el que gana dos el año que viene va a querer ganar tres y el año que viene el otro año va a querer ganar seis y además caso por caso referido a hay algunos proyectos de ley para hacer una escala digamos de lo que gana un presidente lo que gana un ministro lo que gana dejar fijado por ley lo que gana un ministro lo que gana un secretario de estado lo que gana un legislador nacional lo que ganan los jueces eso está cada cuerpo define sobre sí mismo como es el el monto aquí por lo menos en la cámara diputada y en el senado ha cambiado constantemente según lo que se decide el propio cuerpo pero hay unos proyectos de ley para dejar eso ya establecido y que haya una escala fija en cada uno de los puestos pero mencionabas el tema del juego sí en el deporte y fue parte de la agenda de esta semana sí el tema de la ludopatía de la ludopatía infantil todo el tema del juego online sí que hubo presente en la en la comisión de adicción es algo que habíamos adelantado la semana pasada que iba a pasar y que va a ser uno de los temas fuertes y preparé algo con todo eso con todos los los proyectos que se fueron mencionando lo que se fue diciendo en la comisión las distintas disputadas y diputados que fueron hablando y fueron presentando sus iniciativas en el primer paso el primer día de debate de estas cuestiones y que van a estar seguramente desarrollándose hacia adelante según se cerró en la comisión vamos con con las placas y no sé si estamos listos o no yo perdí la conexión con el más allá me parece así que estoy en tus manos bueno vos comandás esta nave comandamos ahora sí vamos con las placas Costanza Alonso de Unión por la Patria fue la primera que presentó una de sus su iniciativa si uno se fija en la su última ingresa a la comisión de adicciones y se hace el repaso de todos los proyectos que fueron entrando en el último mes todos son sobre ludopatía hay una decena de proyectos que fueron ingresando sobre la cuestión lo que propone Costanza Alonso Unión por la Patria es restricción total de publicidad en todos los medios de comunicación y plataformas dio precisiones de por qué se le le surgió la iniciativa por qué le surgió la inquietud de presentar este proyecto y contó que en su ciudad Chivilcoy directivos de distintos colegios se acercaron para expresarle como legisladora nacional que estaban viendo cada vez más casos de chicos que en las aulas del secundario apostaban en las distintas plataformas en deportes y también en casinos virtuales así que la situación de su pago chico de Chivilcoy y lo que le expresaron las autoridades de distintas instituciones educativas la motivó a presentar el proyecto y además señaló como un problema para la legislación que no haya estadísticas sobre la ludopatía online para el sector infanto-juvenil otro proyecto cada uno tiene alguna cuestión que incorpora como novedad obviamente es un tema que no está regulado y los diputados mencionaron que tomaron mucha legislación comparada o otras leyes que hay en otras partes del mundo pero obviamente es terreno fértil para la legislación nacional yo conozco una persona que trabaja en todo lo que es el desarrollo de los software para mezclar apostadores virtuales con apostadores reales o sea no sé si fueron o pasaron o conocen en los últimos tiempos algún casino ahora ahora digo yo yo no sé si es ahora yo creo que es de hace mucho tiempo pero bueno la verdad que no es un lugar que asiduamente recorra pero hay paños reales con el croupier con el apostador que está ahí y vos podés mezclar esa persona con uno que esté remotamente apostando desde China lo que vos haces es a través de la tecnología podés generar como apuestas híbridas por así decirlo el tipo que le gusta ir y el tipo que juega a la ruleta de verdad pero no presencial tal como el trabajo la facultad no sabía y yo conozco alguien que desarrolló eso en el mundo acá tenía la intención de hacerlo cuando claro el negocio los casinos y todo esto estaba en manos básicamente de Cristóbal López entre otros o sea de muy pocas personas empresarios con mucha fortuna empresas internacionales incluso y justamente bueno esta persona no vive acá vive en Europa y yo le comento que acá empezaba a ver yo ya lo vengo escuchando desde el año pasado mucha preocupación le digo en los más chicos los padres de los adolescentes por esta cuestión porque vos un casino restringís después la ludopatía no tiene que ver con la edad te la podés ingeniar para entrar pero claro pero se supone que un pibe tiene muchas más barreras digamos su voluntad es mucho más maleable que un adulto por una cuestión de madurez ¿no? entonces es mucho más difícil de controlar y acá estoy escuchando cada vez más que los colegios empiezan a advertir sobre esta cuestión de las apuestas entonces le decía porque no tienen legislación me contestó dos o tres veces lo mismo porque no tienen legislación pero como le digo pero como legislación si en realidad es con un teléfono celular o sea que tiene que ver le decía yo desde mi ignorancia no entendía que tenía que ver la legislación con los mecanismos para que el pibe o la piba apueste bueno al final ahora entiendo que hace referencia porque esto que vas a contar vos son un montón de cosas que por lo menos te distancian más la chance que ese chico o esa chica tenga facilidades para después la conducta adictiva es la conducta adictiva que tristemente cuando hablamos de lo que significan los procedimientos de la legislación lo primero que uno se imagina es como una persona menor de 18 años puede tomar un teléfono hacer una jugada con una tarjeta que obviamente tal vez no le corresponde ahora eso es tranquilamente un procedimiento que se puede superar básicamente algo que si toman la tarjeta los datos no hay tampoco tanta restricción ahora el único método que se me ocurre que pueden llegar a aplicar en la legislación para con las aplicaciones es el reconocimiento facial bueno estás yendo a lo que van algunas de las iniciativas seguimos con Marcela Antola propone limitar el horario posible de publicidad es decir utilizar el horario de protección al menor para que en las plataformas y en en los medios audiovisuales no se puede hacer publicidad sí que tampoco se pueda usar personalidades ni deportistas ni instituciones deportivas ni torneos de fútbol puedan ser auspiciados por plataformas de apuestas online un tema que va a cruzar intereses muy interesantes prohibir clubes torneos incluso se menciona el proyecto de la diputada Antola a la selección nacional de fútbol todas cuestiones la AFA tiene como main sponsor a una casa de apuestas online que inclusive auspicia momentos particulares de cada uno de los partidos lo comentó el diputado Eduardo Toñoli en su participación también en la comisión cuando se va al VAR que es la video de asistencia del árbitro aparece una imagen en la transmisión deportiva donde te incita a apostar a ver que va a cobrar el árbitro por ejemplo en ese momento lo que pasa también ahí es que el esponsoreo en juegos y en personajes muy influyentes pero estoy pensando en lo que dijiste vos del reconocimiento biométrico que se yo y toda la cuestión vinculada al reconocimiento del iris también que está recontra cuestionado hoy un pibe en realidad tiene muchas facilidades para acceder a esto y está muy tentado de todo esto porque tienen billeteras virtuales y son sistemas corrompibles también hoy un reconocimiento facial si no te hacen mover un ojo mover la cabeza o algo con una foto se puede hacer tranquilamente imprimen una foto del padre de la madre de la tía del que le prestó la tarjeta y hacen reconocimiento listo ahora si la hacen imagino me imagino que la van a hacer bien van a hacer con movimiento parece una una cuestión burda pero bueno realmente es necesario pensarlo para mí de burda no tiene nada porque aparte de verdad que está generando mucha preocupación por por el fenómeno también porque también por algo los chicos están detrás de esto están buscando esto seguimos entonces con las placas antes que nos vayamos a la pausa Gabriela Brower de Conin de la UCR propone lo que decía usted para tratar de anticiparse de lo que decía vos Gonzalo que la responsabilidad pase a las plataformas para que los menores no accedan es decir si hay un menor la responsabilidad de que eso ocurra va a caer sobre las plataformas y no se queda solamente en las plataformas de apuestas sino también incluye a las billeteras virtuales que las billeteras virtuales que no tomen la propuesta es que instrumenten los mecanismos necesarios para que los menores no tengan la posibilidad de acceder a las plataformas y además incluye a las billeteras virtuales y que cae sobre ellos la responsabilidad y que si hay algún menor apostando van a tener consecuencias seguimos con los últimos dos proyectos que fueron mencionados que recolectamos Maximiliano Ferraro de la coalición cívica también hay una coincidencia en el tema de la prohibición tope de dinero disponible para apuestas plantea y verificación biométrica para acceder a las plataformas como decían ustedes y el último para completar Silvana Giudici del PRO restricción también de publicidad mayor control de acceso a las plataformas y billeteras virtuales también con control biométrico y también se habló del tema del RENAPER y sanción para la captación de jóvenes de aquellos que promueven apuestas porque no es solamente la cuestión de las casas de apuestas legales que hacen publicidad sino que hay un circuito ya de obviamente como hay en todas las apuestas el circuito ilegal de apuestas y de aquellos que lucran con eso interesante dos cuestiones que cuento como último que pasaron la comisión la diputada Micaela Morán del Unión por la Patria contó que un día viendo un partido de fútbol con su sobrino estaba hablando y el sobrino le dijo en realidad los jóvenes no miramos más los partidos para ver cómo salen los partidos cómo juegan los equipos miramos para ver cuántas tarjetas amarillas saca el árbitro y apostar sobre esas cosas y la diputada Romina del Pla esa mañana había tenido clases en el colegio secundario de la Matanza donde es docente y les hizo una pregunta a los jóvenes para que les respondieran qué eran las apuestas online para ellos y leyó cada una de las respuestas que le habían dado los alumnos y estuvo muy bueno escuchar ¿qué era? como que todos tenían muy en claro cómo se hacían los mecanismos para acceder a las apuestas virtuales del circuito legal y del circuito ilegal y todos contaban alguna anécdota cercana de algún amigo o amiga que estaba metido en el tema del juego sobre todo en el casino virtual y en las apuestas deportivas el tema es que mixea eso que decís vos los espectáculos deportivos reales que eso ya de por sí tiene una audiencia extraordinaria y un caso que mencionó en el plato que no me olvido que una chica contó que no solamente son menores los que apuestan sino también los que reciben las apuestas obvio eso es lo que te iba a decir detrás de eso entre los jóvenes mismos hay un circuito de banca y apostador y de prestadores de dinero también exactamente es como el casino de verdad o es como los problemas de adicciones en general y detrás de ello también hay otras adicciones como antes era la famosa frase levantar quiniela se empezaron a armar estos casinos ilegales que también comienzan es que el problema es que no son ilegales el problema es que no son ilegales no están regulados pero no son ilegales eso conlleva otro problema es bueno y es propio de esta época también bueno terminamos listo hacemos una pausita corta y ya seguimos listo listo Gracias por ver el video. 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 Cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, Gonza, tenemos detalles sobre lo que va a pasar esta semana, la que viene, la semana que viene. Sí, la semana que viene, recordemos que va a comenzar el lunes 3 de junio, ya arrancamos la semana próxima, un mes nuevo de este año 2024, hasta el 7, justamente donde será viernes, pero la actividad va a tener, lógicamente, los días martes, miércoles y jueves como días de actividad. Ya el martes arrancamos con el plato fuerte, como habíamos mencionado y algo ya estuvimos hablando junto con Marquitos respecto a este pedido de sanción que ya está publicado, que está, lógicamente, con su lugar dentro de la agenda para que haya una sesión especial en el recinto aquí de la Cámara a las 11 de la mañana. Recordemos que a lo que nosotros estábamos acostumbrados antes, y cuando hablo antes, hablo los años anteriores a este 2024, no hay publicación de lo que se suele convocar para, antes de cada una de las sesiones, que es la labor parlamentaria. ¿Qué era, digo, la labor parlamentaria? Porque ya actualmente no la estamos teniendo como algo común. Bueno, donde los presidentes de cada uno de los bloques se reunían de manera oficial, publicado en la página de diputados, para diagramar cómo iba a ser el orden de los proyectos que se tratan en las sesiones, cuáles de ellos podrían llegar a ingresar en lo que se llama sobre tablas, entre otras cuestiones, pero sobre todo también cuántos pedidos de palabra, cuántos pedidos para hacer alguna mención especial, algún homenaje y demás. Solamente tenemos programada... Pero va a suceder, aunque no esté publicado, porque sucede una hora antes de la sesión, media hora antes de la sesión, se reúne. La diferencia es que hay labor parlamentaria, pero extraoficial, ¿se entiende? Sin que esté oficializada, suelen reunirse los presidentes de bloque, pero era una misión que nosotros teníamos siempre también dentro de la cobertura en la previa. Pero de todas maneras, el plato fuerte y lo importante es la sesión a partir de las 11, como bien dice allí, para tratar los distintos proyectos vinculados al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Distintas iniciativas que se han presentado. Pasamos al miércoles. El miércoles va a haber algo muy particular, porque va a haber una serie de comisiones vinculadas a todos estos proyectos que se ha mencionado a través de una comunicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creo que son cuatro los proyectos en total, sobre las organizaciones delictivas, o mafias, o como lo quieran mencionar. La semana pasada hubo un dictamen respecto a lo que tiene que ver con el sistema de datos en la Argentina, datos genéticos, que se extiende para todos los delitos que están obviamente oficializados en el Código Penal de la República Argentina. Y ahora se va a continuar con estas iniciativas para, por ejemplo, la culpabilidad de cada uno de los integrantes de una banda, para que tengan las mismas penas, tanto el que maneja, el que organiza, como el que ejecuta, por ejemplo. Y además va a haber un invitado, que es el doctor Juan Pablo Alan, que es un bullrichista, ha sido parte de la campaña de Patricia Bullrich el año pasado. Es el actual director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y recordamos el proyecto de entrega de armas de fuego, prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego, y también esta regulación sobre el acceso a la regularización de armas de fuego va a venir a exponer sobre esa situación el funcionario del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Bueno, crimen organizado, bien con este dato, es uno de los invitados, este que acaba de mencionar Marco, va a haber más seguramente, bueno, en el transcurso del lunes los iremos confirmando, Meli, porque entendemos que es un tema muy importante, pero el crimen organizado y la devolución voluntaria de armas de fuego será otro de los temas puntuales. El desarme voluntario. Exactamente. Todos los gobiernos también siempre pretenden tener su plan de desarme voluntario, de hecho se da... Se prorroga y se amplía, se le agregan algún ítem. En este caso, el gobierno agrega la regularización, que lo hemos conversado, la regularización de la tenencia de armas de fuego, además del programa nacional de entrega voluntaria. Claro, porque las historias en general, en algunos casos, cuando ese arma no es adquirida con el propósito de hipotéticamente repeler una entradera o una situación de violencia contra tu integridad física, sexual o contra tus bienes, estoy diciendo gente que entra directamente a tu casa o a tu lugar de trabajo, hay muchas armas que están circulando que son heredadas. Viste que, no sé, el abuelo cazaba y el arma fue... Claro, ¿qué vas a hacer? No la tirás a la basura. Entonces va quedando en la casa. Ese arma, muchas veces, incluso, está en manos de personas que no saben, ni les gustan, ni saben usarlas, ni mucho menos, pero queda ahí. Y es un peligro enorme. Primero porque, si efectivamente es una situación de delito, puede que el ladrón o los ladrones vean ese arma y actúen de una manera más violenta porque esté ese arma ahí. Si la persona dice, ¡Uy, el arma del abuelo, hay una situación de delito, voy y la agarro! Pero peor, porque no tiene el más mínimo entrenamiento, no sabe si el arma funciona o no funciona. Si está ahí y nadie le da pelota, un chico, una nena, por curiosear, puede abrir un cajón, ¡Ay, a ver esto, este juguete! ¡Pum! Termina una desgracia. Situaciones de violencia de género desencadenan de una manera sangrienta cuando hay un arma en la casa. Es un problemón el descarte de armas que han sido heredadas, que la gente, esto, no sabe qué hacer, para dónde van, y están ahí circulando, por supuesto, sin el... Yo no tengo ni idea de armas, pero no tienen mantenimiento, nadie sabe si tiene bala o no tiene bala en la recámara o en el tambor. No estoy inventándote los términos porque no los tengo las precisiones, pero lo que te dicen es que la preocupación no es solamente aquel que va y compra un arma porque cree que va a poder defenderse de una situación de delito, sino que hay una enorme población de gente que va quedándose con armas familiares porque son reliquias, porque quedan, porque no sabés para dónde van, no sabés si vale dinero, si no vale dinero, y quedan. Y ahí donde queda ese arma es un problema, la gente. Es un otro problema. ¿Qué podría ser lo primero que se le ocurre a una persona ante la necesidad económica y tiene un arma de edad? Venderla. ¿Y a quién se la vendió? ¿Y a algún delincuente? Posiblemente, o a un coleccionista, por ejemplo, pero después el problema se lo envía justamente a otra persona y encima con el nombre, porque se supone que está registrada. ¿A nombre de quién está registrada? ¿De un familiar del que se la vendió? Sí, sí, los problemas con la circulación de las armas son infinitos. Está bien, vos estás imaginándote distintas realidades. Estoy como reflexionando con vos las posibilidades que se pueden llegar a dar. No me tocó, por ejemplo, vivir una situación de esa índole, pero pienso en qué me pasaría a mí. Y yo lo veo ahí, ¿para qué voy a usar esto? Yo me acuerdo que había un arma, por ejemplo, en la casa de los abuelos, del abuelo de mis hijos, un arma que había quedado ahí, qué sé yo, andás a ver para atrás de ese abuelo, para atrás de quién era, y a mí me da un terror, que yo ni sabía dónde estaba, pero... Saber que estaba. Saber que esa persona había heredado un arma, que era el abuelo de mis hijos, había heredado un arma, me da un terror que no te puedo explicar, ni qué hablar, que no sé si él era capaz en algún momento hipotético de usarla. Usarla para creer que podría defenderse de un delito, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, y era un arma que no era una persona entrenada para el uso, no tenía papel, no tenía nada, pero el arma estaba ahí, yo nunca la vi, pero sé que... O él decía que la tenía, no sé, capaz que no la tenía también, no lo sé, capaz que decía eso, ¿viste? No sé, pero es re normal. Gente que, como decís vos, que por ahí, no sé, más en el campo, que la tiene que... Porque casa, también, y capaz que queda y queda y queda. Sí, son diferentes situaciones que posiblemente escuchemos la semana próxima en esto del debate, en este tipo de situaciones, en este tipo de hipótesis que suelen plantearse, porque habrá una serie de reuniones que van a ser básicamente todas en el mismo lugar, esto será en el anexo C, en el piso 2, o en la sala 2 en realidad, donde en principio, 10.45, se va a reunir Seguridad Interior para concluir con esto de la elección de autoridades. Bien cortita, puntual, al pie, para luego, 15 minutos después, a las 11, sumarse a esta misma legislación penal y presupuesto de Hacienda. Las comisiones que habían sido protagonistas también la semana pasada sobre esto que mencionábamos del Registro Nacional de Datos Genéticos. Luego, a la una, se van a quedar solamente lo que serían las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General, Penal, perdón, y Seguridad Interior para continuar con el tratamiento de todos estos proyectos vinculados a las organizaciones delictivas, a las 12 y media. Va a ser todo en la misma sala. La diferencia, me parece, es por el tratamiento que debe tener cada uno de los temas. Atentos a esta comisión de las 11 de la mañana, que no nos sorprenda que haya un dictamen, teniendo en cuenta que están las tres comisiones juntas. Algo que no suele pasar y que por lo menos, no sé vos, Marquito, que tenés más experiencia que yo, cuando sucede que se reúnen tres comisiones juntas, por algo es. O es para agilizar el primer paso informativo que ya está en todas las comisiones. Claro. Pero sí la decisión de que se debata en conjunto y salga rápido un dictamen. Algo que el gobierno había deslizado después del tratamiento de ley base es que va a ser prioridad, que es la agenda de seguridad y los proyectos que ha enviado el Ministerio de Seguridad y que se está cumpliendo ese anuncio que se había hecho de darle prioridad a esta comisión. Tuvimos dictamen del registro de datos genéticos esta semana. Avanza rápidamente ahora el tema armas. Sigue con el crimen organizado. Está avanzando esa agenda de seguridad que tiene a legislación penal como comisión cabecera que tiene a la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO como la representante del burrichismo dentro del partido del Bloque Amarillo. Que nos dijo a nosotros en una entrevista que le realizamos que no habría ningún inconveniente de que en caso de que cualquier comisión que esté... Bueno, ella obviamente habló por la Comisión de Legislación Penal pero que en caso de que lo requiera la comisión para cualquiera de estos temas la ministra está dispuesta a venir a la Cámara de Diputados para hablar, para responder, para contar detalles de estos proyectos. Bueno, esto continúa, esto va a ser todo concentrado en la Sala 2 del Anexo C a partir de las 10.45, elección de autoridades de seguridad interior y luego con legislación penal, presupuesto y hacienda y luego quedándose también, saliendo los integrantes de presupuesto y hacienda se quedarán seguridad interior y legislación penal para darle tratamiento 12.30 hasta que decidan concluir con esa reunión también con estos proyectos vinculados a las organizaciones delictivas. A las 13 se va a estar reuniendo pequeñas y medianas empresas referentes de las pymes, van a estar presentes aquí en la Cámara de Diputados un tema no menor para contar cuál es la situación actual de este sector tan importante para la producción argentina y veremos en definitiva cuál es la idea generar una agenda futuro, presentar iniciativas y el tema también del RIGI, el tema del RIGI el tema de los últimos datos económicos de la actividad industrial la reforma laboral que también puede esto de la figura de los colaboradores hay reforma laboral y reducción de jornada laboral el debate en el Congreso en estos momentos una ley base en el Senado, jornada laboral en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados Presidenta de la Comisión Mónica Fenn de Pymes Exactamente Bueno, continuando con esta agenda habrá una comisión bastante importante referida a un tema vigente porque si hablamos de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos aquí hay un sector que levanta la mano y dice qué pasa con nosotros qué pasa con las mujeres y las diversidades a las 3 de la tarde se van a reunir para ver los efectos ¿está constituida la comisión? Sí, sí, sí creo que Mónica Macha Mónica Macha la presidencia ah, Mónica Macha o justamente para las mujeres y para las diversidades lo que atrae la aprobación del proyecto de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos Con las declaraciones, por ejemplo te lo condimento un poco el secretario oculto Ah, bueno, por ejemplo ¿no? Podría ser tranquilamente que lo citen, por ejemplo en la comisión Sí, 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 exactamente El exlegilador del PRO Sí Roberto Sánchez por la provincia de Neuquén ¿Roberto Sánchez? Roberto Francisco Francisco, perdón Roberto Sánchez es Sandro es la voz de América Francisco, Francisco Sánchez Justamente todo lo contrario sería muy bienvenido un imitador de Sandro en la comisión de mujeres y diversidad Si no me equivoco hay un diputado que se llama Roberto Sánchez Sí, hay, hay también, es verdad Sí, es un nombre donde debe haber cientos de homónimos Bueno, y luego tendremos para el cierre del miércoles recontracargado el grupo parlamentario de amistad con la Federación de Rusia a las 5 de la tarde y el jueves también la conformación y para el cierre de estas placas un grupo parlamentario que va a estar reuniéndose justamente un poquito más temprano de lo que es este grupo parlamentario de la Federación de Rusia ya en la siguiente placa que va a tener justamente la conformación con la República de Turquía las relaciones internacionales que aquí en el Congreso siempre fueron un ala fundamental para lo que luego vemos en distintas reuniones por ejemplo que pueda llegar a realizar Javier Milay con embajadores, presidentes Esta semana que se conformó el grupo parlamentario de amistad con Estados Unidos Estados Unidos Claro Y que lo transmitimos aquí una semana Rusia Lo transmitimos aquí en la pantalla de Diputados Televisión ahí con la presencia de Silvia Lospenato Sí Berti Veneda Lins Y de Berti Veneda como presidente Claro Exactamente Bueno, fantástico hay un montón de cosas Seguimos teniendo y se pueden sumar más Semanas consecutivas de mucha actividad en comisiones Pero no llegan al jueves porque yo digo si el martes va a haber sesión todo eso que está previsto para el martes ¿no pasa el jueves? No, no la mayoría es miércoles y las últimas comisiones jueves El jueves solamente el grupo parlamentario con Turquía Ah Y todo el resto es miércoles Por eso Con mucha superposición O sea, el martes sesión o dos o una sesión miércoles comisiones y el jueves el grupo de amistad Grupo de amistad Ahora, ¿ustedes se imaginan una sesión cortita? No, no De jubilaciones y pensiones para que después a la una haya otra sesión No, no No, no Difícil No, no Tal vez pase pero A menos que haya acuerdo y se puedan fusionar los temarios que tampoco la veo Hay que ver Por eso hasta el momento hay una única convocatoria a sesión la semana que viene y es la de las 11 de la mañana por la movilidad jubilatoria La otra es un pedido de Unión por la Patria que todavía no tiene convocatoria oficial Sí Bueno Nos hemos sacado el viernes de encima nosotros Bueno, ¿ustedes continúan? Seguimos Yo sí Bueno, me falta también pero hasta acá llegué Te deseamos un buen fin de semana ¿Qué llega Horacio para hacer la compañía? Recién reflexionábamos con Marquitos La frase de buen fin de semana es una de las frases que más alegría debe causar al pueblo argentino Buen fin de semana Para todos entonces Para todos Porque en algún momento llega el fin de semana Sí, totalmente Aunque sea en un par de horas pero llega Que pasen un lindo fin de y nos vemos el lunes acá por supuesto en la pantalla de TV en la primera edición Chau ¡Suscríbete al canal!